Esto le daba a conocer yo hace un momento, por lo cual es lento el tráfico con dirección hacia el sur, porque un vehículo, que ve usted en pantalla, el rojo que está allá, se empotró en este poste del alumbrado público, derribándolo completamente. Y esto está afectando, porque está bloqueando dos carriles con dirección hacia el norte. Es decir, la carga vehicular va hacia atrás. Si usted viene a la Aguilar Batres, incorpora hacia el periférico con dirección de sur a norte, va a encontrar lento el tráfico y, de hecho, también con dirección de norte a sur, para poder pasar este punto específicamente sobre la altura de Majadas, también es lento el tráfico para atrás. Es decir, si usted tiene que circular en ambas direcciones, es lento el tráfico. Unos de este lado, porque hay un carril completamente cerrado, donde está el equipo, tanto de la Policía Municipal de Tránsito como también los de la empresa eléctrica, modificando el cableado que fue afectado a la hora de derribar el poste, como también con los que van con dirección hacia el norte, porque hay dos carriles completamente cerrados. Así que, pues, complicado el tráfico. Aparte, las personas que se ponen a observar paran lento el tráfico, definitivamente para poder observar lo complicado del tráfico. Pero ahora tenemos a Magalí Alvarado en este punto para darnos a conocer. El panorama a esta hora de la mañana es bastante complicado, pesado el tráfico. Adelante, Magalí. Buenos días. ¿Cuál es el panorama en este lugar? Buen día, compañeros. Allá en el estudio y a usted también, amigo televidente, quiero comentarle que nosotros nos encontramos en la 27 avenida, específicamente sobre el periférico. A eso de las 4.30 de la madrugada, pues, le comento que un automóvil que se dirigía a excesiva velocidad se empotró con un poste de alumbrado público y de igual forma con un árbol en este sector, en la Riata. Usted ya puede ver mediante las imágenes de mi compañero Brandon Galeano como este poste de luz prácticamente quedó inservible ya que el automóvil, pues, como yo le comentaba, se conducía a excesiva velocidad y, pues, este sector acá también, pues, se pueden percibir varias curvas que son relativamente peligrosas. Por lo cual, a usted, amigo guatemalteco, si se dirige hasta este punto, por favor, tomar en cuenta y no exceder los límites de velocidad. De igual forma, estar atento de las señalizaciones de tránsito que las autoridades tienen, pues, en todo el sector de la ciudad capital. Y, pues, le comento que le estoy hablando que este poste prácticamente tapó dos carriles de la vía que se dirige del periférico hacia la zona uno capital. Sin embargo, acá las autoridades también ya hicieron a un lado de este poste para despejar esos carriles. Sin embargo, aún sigue, pues, obstaculizado, por lo cual sí se está viendo bastante tráfico vehicular en este punto. Y, pues, de igual, ya tenemos a la municipalidad, la cual está haciendo su trabajo de pieza para que todo esto ya quede, pues, prácticamente libre libre y que usted, amigo guatemalteco, pues, pueda trasladarse sin ningún inconveniente en este sector. Acá también ya nos informaba la gente de la Policía Municipal de Tránsito que el vehículo ya fue retirado de ese lugar y, pues, ya poniendo en disposición de las autoridades respectivas a la persona que lo conducía para que se haga cargo de los daños que causó en este día. Sin embargo, también le comento que del otro carril también quedaron algunos escombros de este poste de alumbrado público, por lo cual también se le recomienda tener mucha precaución si usted se dirige hacia este punto. También le comento que la Policía Municipal de Tránsito ya se hizo presente desde el momento que, pues, este poste fue derribado para ellos, pues, liberar prácticamente esta vía e indicarles de igual forma los automovilistas que acá se tenía un problema con este poste y que se transitaran con mucha precaución. Y como yo le comento, el tráfico vehicular sí se está viendo bastante afectado por esto, pero, sin embargo, acá ya se están haciendo las respectivas labores de limpieza para que todos estos carriles queden prácticamente libres ya que se encuentran vidrios rotos sobre la cinta asfáltica, lo cual puede provocar algún tipo de incidente en su vehículo. Así que si usted se dirige hacia acá, le repito, tenga mucha precaución y de igual forma no exceda los límites de velocidad. Acá también ya pudimos observar que la Policía Nacional Civil se hizo presente hace unos momentos en este punto y para, como yo le comento, ya para tomar las debidas medidas de seguridad para usted, amigo guatemalteco. Hasta el momento está la información que se tiene y, sin embargo, yo le comento que esta persona que derribó el poste no se conducía bajo ningún efecto de licor, simplemente excedió los límites de velocidad. Y, pues, a usted se le recomienda, pues, tener en cuenta esto y para que de esta forma no se pueda dar ningún incidente en las calles y avenidas de la ciudad capital. Hasta el momento es la información que le podemos trasladar y con imágenes de Brandon Galeano, yo retorno con ustedes al estudio.